Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. El pasado mes de marzo esta casa fue testigo de un acontecimiento que marcaría un antes y un después en el folclore de la isla de La Palma. Una agrupación independiente surge para prestar el servicio de cuerpo de baile a cualquier rondalla de música tradicional que lo necesitara. Y así buscando sinergias y para crear cultura entre amigos y amigas. El municipio de Punta Llena está en fiestas por su patrono, San Juan Bautista. Y hoy nos acompaña en esta entrevista el presidente de la agrupación folclórica Danzar de los Alisios, Jonathan Hernández, quien nos contará esta corta trayectoria y nos dará algunos adelantos de lo que veremos en estas fiestas patronales de 2023. Jonathan, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Daniel. Bueno, ¿cuál es la filosofía principal de este grupo y cómo surge la idea? Bueno, la filosofía principal es preservar estas tradiciones, que el folclore canario no se pierda, y continuar viendo bailes tradicionales canarios, como decimos, y que continúe y perdure en el tiempo. Esta es nuestra principal filosofía y la idea surge muy fácil. Una llamada de Jesús Elías, vecino y componente actual del grupo de Danzar de los Alisios, me llama para comenzar con este proyecto, con la idea de comenzar con esto, con una cosa nueva, una forma y una filosofía nueva. Y bueno, las llamadas se van sucediendo, vamos hablando con compañeros que estábamos parados de hace mucho tiempo, que no bailábamos por diferentes motivos. Realizamos dos reuniones en mayo del año pasado, de 2022. A raíz de ahí hablamos con el Ayuntamiento de Punta Llana, con el alcalde y con el concejal de Cultura, con Héctor, para ofrecerle lo que pretendíamos y lo que queríamos. Y bueno, pues fue como empezó todo. En junio comenzamos con los ensayos, se fue enterando gente que, como decíamos, estaba parada, que no estaba bailando, que no estaba en activo. Y bueno, así empezó todo, ¿no? De una forma sencilla y fue acudiendo cada vez más compañeros que se fueron enterando hasta la actualidad, que somos 24 ahora mismo. Guau, o sea que ha ido un aumento poco a poco también. Sí, sí, ha ido un aumento, sí. ¿En qué se diferencia este cuerpo de baile de los demás en Canarias? Bueno, creo que no tiene por qué haber una diferencia exacta. Cada agrupación o cada grupo hace las cosas de una manera adecuada, acorde con lo que pretende y con lo que quiere y con un objetivo final. En el caso nuestro era ser independientes, desde el primer momento es la opción que barajábamos y lo que queríamos, nosotros gestionar nuestras propias cosas, nuestro propio grupo. Y bueno, lo hemos hecho de esa manera. Hay en La Palma grupos que han funcionado de esa manera también y en el resto de Canarias también los hay. De hecho, a las fiestas patronales de San Juan Bautista viene un grupo de Gran Canaria que funciona de esa manera, son independientes el cuerpo de baile de la rondalla y cuando les sale una actuación van a veces juntos, a veces van separados, pero los une lo principal, que es disfrutar y el folclore. Por lo tanto, no tiene por qué haber una diferencia clara. El objetivo es el que decimos, el de disfrutar, el de que esto se mantenga y cada grupo se gestiona de la manera que mejor lo cree para que funcione. El nuestro en este caso ha sido de esta manera, ser independientes y no depender de una rondalla directamente, no ser un grupo folclórico, sino actuar con quien lo necesite y quien nos llame para ello. Bueno, cuéntanos el motivo de que Punta Llena sea vuestra sede o local de ensayos a pesar de ser un cuerpo de baile, como ya decíamos antes, independiente. Bueno, tras hablar con el ayuntamiento y ofrecerle este proyecto, esta idea nueva de formar un cuerpo de baile, se nos han abierto todas las puertas. Desde un primer momento, tanto el alcalde como el concejal de cultura nos han ofrecido, por ejemplo, las instalaciones para ensayar. Nos hacía falta un local grande donde poder ensayar siendo tantos, donde poder meter una rondalla que pudiese venir a ensayar con nosotros cuando tenemos que ensayar. Otras cosas, como por ejemplo, tuvimos que realizar unas fotos para darnos a conocer y entregar a los distintos municipios y a distintas rondallas que no tuvieran baile y nos conocieran. Y queríamos un lugar bonito de Punta Llana, un lugar emblemático. Nos ofrecieron la Casa Luján, perdón, donde realizamos unas fotos muy bonitas por la noche. Tuvieron un detalle maravilloso con nosotros porque fue un domingo, fue en Navidad, la gente, los componentes del grupo, por fechas navideñas y demás, tuvimos que hacerlas un domingo a las 10 de la noche. El ayuntamiento nos brindó ese lugar, nos abrió las instalaciones, se lo ofreció a la gente. Tuvieron un detalle muy bueno, no podíamos tomarnos nada después porque terminábamos a las 11 de la noche y nos ofrecieron allí un pequeño brindis para nosotros y fueron detalles muy bonitos. La gente que vino de fuera, o sea, componentes que tenemos de otros municipios, no habían visto la Casa Luján, la vieron por la noche, se la ofrecieron para ellos. No sé, muchas cosas. La presentación nuestra, cuando fuimos a salir a la calle ya que nos conocieran, el ayuntamiento de Punta Llana cuando se lo dijimos, directamente nos dijo esto hay que hacerlo en Punta Llana, queremos que se haga aquí y, bueno, buscamos ayuda de otras entidades públicas para poder hacer un festival aquí, la ayuda del ayuntamiento. Entonces, bueno, todo se fue sucediendo. Ahora mismo estamos muy contentos con ello, muy agradecidos y, bueno, estamos aquí y que continúe por mucho tiempo. Es que la Casa Luján, un lugar mágico, que me imagino que esas componentes que no habían visto ese lugar, verlo de noche es absolutamente maravilloso. Sí, fue algo muy bonito. En el cuerpo de baile tenemos gente de los llanos, del Paso, de la Breña, de Barlovento, de los Auce, gente que no había estado en la Casa Luján y, bueno, el ayuntamiento se la ofreció para que la viera y a continuación de las fotos, luego ese brinde, como dijimos. O sea, son detalles bonitos que marcan y que, bueno, que estamos muy contentos con el ayuntamiento, con el Consejal de Cultura que es el que nos ha ofrecido todo esto y ha luchado por que esto se mantenga y que esté aquí en el municipio. Entonces, pues como decíamos, estábamos muy contentos, la verdad. Bueno, a esta hora, esta parte ha sido un poco de presentación. Ahora nos vamos a meter un poco en el terreno de vuestra cortísima trayectoria que lleváis desde la presentación hasta la actualidad. ¿Dónde han actuado hasta el momento y con qué rondallas lo han hecho hasta ahora? Bueno, pues actuamos en nuestra presentación en marzo aquí en Punta Llana. Fue con Volcán de San Juan, una agrupación que tiene 40 años de trayectoria y no ha tenido nunca baile. Cuando se le ofrecimos, bueno, pues se envolcaron con la iniciativa y nos hemos compaginado muy bien con ellos. Son los primeros que nos han hecho salir a la calle, salir a la luz y les estamos muy agradecidos. Luego, a raíz de presentarnos en Punta Llana, el Cabildo Insular de La Palma nos invitó a que hiciéramos lo mismo en la zona oeste de la isla. Hicimos una actuación en Los Llanos también de Volcán de San Juan, con Volcán de San Juan, porque ellos son de allá, son de Las Manchas. Entonces, al unir una parte de la isla con otra, el Cabildo quería que esto se realizara ya con esa misma rondalla, con Volcán de San Juan. Eso lo hicimos en abril. Luego, en mayo, nos llamó el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para actuar en la Plaza de España, en Santa Cruz de La Palma, con la Escuela de Folclore de ese municipio. Fue una actuación muy bonita, muy bonita porque la gran mayoría de los que estamos aquí pasamos por la Escuela de Folclore de Santa Cruz de La Palma. Los primeros pasos nuestros con el folclore los dimos allí. Estaba también Coros y Danzas, compañeros que la gran mayoría de los que estamos aquí también, o muchos, estuvimos allí con ellos en su época, en nuestra juventud, y fue un día muy bonito, muy bonito y muy emotivo porque tuvimos la reciente pérdida de Víctor, un referente muy, muy importante para nosotros en el folclore, y le hicimos un pequeño homenaje, y bueno, fue un día muy emotivo, muy bonito, y la verdad que es un día que nos marcó, nos marcó sobre todo por el tema de Víctor, porque para nosotros es un referente muy grande, y donde se nombre la palabra folclore y el baile folclórico, pues la verdad que está en el presente. Y bueno, luego en el Corpus de Maso, la semana pasada, nos invitó Tajadre a actuar con ellos allí, fue una actuación muy bonita, fue una actuación impresionante, porque el público se volcó, era la primera vez que un grupo como Tajadre hacía folclore para que un cuerpo de baile bailara con ellos, y fue una actuación totalmente diferente. Estos grupos que tocan otro tipo de música, tocan boleros, música animada, que incluso invita al público a bailar, también hacen folclore, entonces nos han ofrecido ir con ellos, y los temas que han tocado ahí en el Corpus, en Maso, nos han ofrecido que lo bailáramos con ellos, y bueno, fue algo muy bueno, muy bonito, el público se volcó totalmente, y salimos muy contentos, la verdad. Sí, habíamos visto ese vídeo también, y la verdad que me quedé absolutamente fascinado con todo lo que había ahí, el público volcado, o sea, que era algo que no se había hecho nunca, con Tajadre en concreto. Sí, así es, no se había hecho nunca, y es una manera distinta de hacer el folclore, porque no se abandona, esos grupos que tocan otro tipo de música, como decimos, también tienen música folclórica, y el ofrecernos al estar con ellos, pues la verdad que ha sido algo muy bonito para nosotros, y el cual le agradecemos que nos hayan invitado, algo muy bonito y también para el público, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya estas fiestas de San Juan 2023, que ya han comenzado, pero vamos a decir que están ahí las fechas más importantes a la vuelta de la esquina, van a ser las primeras para ustedes, para lanzar de los alisios. ¿Cómo están viviendo estas largas horas de ensayo junto a las agrupaciones que les van a poner música? Bueno, pues sí es verdad que estamos ensayando un poquito más, porque se nos ha unido San Juan, el Corpus de Maso, como decíamos, actuaciones que tenemos pronto después de San Juan también, entonces estamos ensayando un poquito más, hemos agregado a los días de ensayo algún otro, algunas horas de más, pues sí que nos estamos trasladando, por ejemplo, la semana pasada vino Volcán de San Juan a ensayar con nosotros aquí en Punta Llana, pues ahora mañana, martes, vamos a ensayar con Tajadre en Santa Cruz de la Palma, el miércoles vamos a ensayar con Volcán de San Juan en El Paso, entonces, pues sí es verdad que se intensifica un poco todo para tener un objetivo final y que salga todo bien, que es lo que pretendemos. Bueno, todos sabemos que cuadrar todas las personas para ensayar a veces es un tanto complicado, estáis saltando de un municipio a otro directamente ya, porque es así, ¿no? Porque a fin de cuentas estáis, pues les ponen música, unas agrupaciones y después un cuerpo de baile que está ahí también. Más si hay que cuadrar con agrupaciones musicales, como ya acabo de decir hace un momento, ¿cómo les han acogido estos grupos de música tradicional en estos poquitos meses que llevan de trayectoria? Bueno, pues nos han acogido de maravilla, o sea, no tengo palabras, por ejemplo, para Volcán de San Juan, como dijimos antes, un grupo que no había tenido baile y adaptar su música a un cuerpo de baile no es fácil, no es fácil porque al no tener baile tocan de una manera, no hay que marcar el compás de una manera distinta para poder nosotros bailar, entonces nos hemos acoplado muy bien, de maravilla, o sea, ha sido algo muy bueno, muy bueno, la verdad. Y bueno, con las otras agrupaciones lo mismo, la Escuela de Folclore de Santa Cruz de la Palma tiene adultos y tiene niños o gente más joven que está aprendiendo. Bueno, hemos ido a ensayar a Santa Cruz de la Palma, han venido ellos aquí arriba, ellos aquí arriba a Punta Llana también, nos hemos compartido las cosas como tiene que ser, entonces, pues estamos muy contentos con todo, con Tajadre lo mismo, o sea, ir a ensayar con Tajadre ha sido algo muy bueno, algo enriquecedor para nosotros y entendemos también para ellos porque, como decíamos antes, no habían bailado, no habían tocado nunca para un cuerpo de baile y también les ha gustado la idea, entonces, bueno, pues la verdad que ha sido algo muy bueno, estamos muy contentos con las rondallas que lo hemos hecho y esperemos que así siga con las otras que vamos a tener, que ya nos han llamado otras para también bailar con ellos. y bueno, también nuestro propio cuerpo de baile, somos un montón, cuadrar los ensayos, acoplarnos, venir gente como nombramos antes, compañeros desde los Llanos a Punta Llana a ensayar o de Barlovento, los Auses, compañeros que hay del Paso, o sea, que son los lugares más lejos, pues ha sido algo impresionante porque nos hemos volcado, hemos empezado con una iniciativa muy buena, todo el mundo está contento y la verdad que está funcionando todo de maravilla. Es agradecer para todos y agradecerles directamente al cuerpo de baile que estén así de contentos y que nos hayamos volcado de esa manera para que esto funcione. Bueno, ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría que lanzaras un mensaje porque ya no solamente es el propio, a la gente que sea una aficionada al folclore y sobre todo a los que ya sepan, tecan esa trayectoria y que no conozcan el Danzar de los Alisios, también invitarles a que se sumen también a ustedes, pero ya hay que invitar a la audiencia a que se sume a las próximas actuaciones durante tres días, ni más ni menos. ¿Cuáles son esas fechas, Jonathan? Bueno, pues el día 23, este próximo viernes, actuaremos con Tajadre. Es una invitación que ha salido directamente de ellos. El Ayuntamiento de Punta Llanas los había contratado a ellos para que actuaran en las fiestas patronales de nuestro municipio y tras lo que hicimos en las fiestas del Corpus en Maso, Tajadre nos invitó para que actuáramos con ellos aquí. Entonces, pues, después de avisarnos, hablamos con el Ayuntamiento, les dijimos que, bueno, que Tajadre nos ha invitado para actuar con ellos aquí en Punta Llanas y, bueno, fue un sí rotundo del Ayuntamiento de Punta Llanas para que fuéramos con ellos. Entonces, le agradecemos a Tajadre directamente esa invitación porque salió de ellos. Luego, el día 24, actuaremos en la ofrenda que se le hace a San Juan Bautista aquí en la iglesia. Lo haremos con Volcán de San Juan. Será una actuación diferente porque el espacio es limitado dentro de la iglesia, pero, bueno, es algo bonito y sobre todo un homenaje a nuestro patrón, ¿no? Que se va a hacer una ofrenda para la gente del municipio y la verdad que va a ser algo bonito. Y el día 1 de julio va a haber un festival folclórico a mediodía. Vendrá un grupo invitado por el Ayuntamiento de Punta Llanas a las fiestas de Gran Canaria. Es el grupo de los cebolleros y los caboqueros y estarán con nosotros aquí y nosotros actuaremos también con Volcán de San Juan ese día y será mediodía aquí en la Plaza de San Juan, en la Carpa. Y, bueno, invitar a la gente, sí, a que venga, pero creemos que habiendo este tipo de actuaciones que van a ver, la gente que le gusta el folclore y se entera, pues, directamente creemos que vendrán porque es algo bonito, algo que se va a hacer, algo diferente, como lo de Tajadre, como ese grupo de Gran Canaria que viene a las fiestas de aquí. Entonces, creemos que habrá gente, ¿no? Que es el objetivo final de venir a hacer las cosas, que salgan lo mejor posible y que la gente se divierta y se disfrute de lo que se hace, ¿no? Sí. Bueno, y además la ofrenda es importante decir que es la previa al Baile de Magos. También de paso invitamos a la gente también a que se una la ofrenda y que vaya también al Baile de Magos que será a continuación. Así es, a continuación. Y entonces, también tendremos buena parranda, buen ambiente canario que requieren estas fiestas patronales. Bueno, Jonathan Hernández, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado y por dedicarnos este poco tiempo que a veces tienes para después también, como no, ya nada te tienes que volcar en los ensayos con Danzar de los Alisios, el cuerpo de baile durante esta semana que es una semana frenética y ya no solamente esta semana, sino también, como decías antes, el día típico y la feria de ganado que también vais a tener un papel protagonista súper importante. Así que gracias por estar aquí, Jonathan. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y a todos ustedes que nos han escuchado, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que siguen informados en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram de BPS Televisión y en nuestra página web bpstelevisión.com. Les esperamos aquí y nos vemos en la plaza en las fiestas patronales de San Juan Bautista 2023. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.